Bueno, nosotros hemos planteado, se recordarán ustedes un pedido de permiso, primeramente para la proclamación, una revisión de sus causas, y no tuvimos el éxito que queríamos a pesar de que la ley claramente decía que él no podía ya estar en prisión siendo senador electo, proclamado, invitado para que vaya a jurar, entre otros. Doctor, ¿qué posibilidades reales creen ustedes que tienen de que efectivamente pueda jurar? Esa es una consulta. Y la otra es, ¿cada causa que tiene tu defendido tiene un juez diferente o todas las causas están en manos de un solo juez? Bueno, respondiendo al primero, nosotros hemos planteado nuevamente ahora un pedido de permiso. También hemos planteado un habeas corpus reparador ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta de que los jueces se están, por decirlo así, desentendiendo de lo que la ley claramente dispone. En eso estamos ahora y el planteamiento está ya en manos, en este caso, de los ministros y que deberán resolver oportunamente. Y como este habeas corpus, como medida cautelar, hemos solicitado para que se le dé el permiso correspondiente para que vaya a votar, conforme a lo que dispone la ley de lamentaria del habeas corpus, que es la ley de imprimiento, en su artículo 10, dice claramente que el magistrado que entiende es la causa, tiene la potestad de tomar decisiones antes de evitar sentencia definitiva en relación a una medida cautelar, y dentro de esa medida cautelar hemos solicitado que se le dé el permiso correspondiente. En eso estamos ahora. Y si se da, o no se da, mejor dicho, esta situación y este permiso, ¿cuál es la situación real de Mbururú? ¿Cuánto tiempo él tiene? Porque bueno, Chaqueñito, por ejemplo, está por acá. Ya vino del Chaco a Asunción. Estaba inesperando cualquier situación que se pueda dar. ¿Qué realmente es lo que va a pasar con él? Bueno, la segunda pregunta que me había hecho fue el de cómo está su situación en las causas que él tiene. Él tiene pedido de prisión en dos causas. Uno en el caso de Itacurí y el otro de abuso, pero él no tiene, no está condenado. Y esa es la situación real. Nosotros hemos planteado ante los dos juzgados en el cual tiene prisión preventiva los pedidos que ya te mencioné. Y en relación a... El Chaqueñito de él no tiene ninguna posibilidad de jurar. Nosotros, por otro lado, el artículo 7 y 8 del reglamento interno de la Cámara de Senadores claramente dice que si por causa justificada, y vamos a justificar, si eventualmente no se va. Pero creemos que sí se va a ir, porque la ley es clara al respecto y ahora ya está en manos de los ministros, como dije. Y yo veo de que es muy... No es muy visible, a mi parecer, el tema de que el Chaqueñito pueda jurar. Nosotros vamos a plantear lo que dispone el reglamento interno. Ya está todo preparado. En su momento vamos a hacer esto. Claro, reitero, artículo 7 y 8 del reglamento interno dice que se le tiene que dar 45 días más o menos de espera. Si es que justifica plenamente su ausencia.